Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Pía Portugal. Les quiero dar la bienvenida a la conferencia internacional Valor del Desempeño Social en el Potenciamiento de las Startups. El día de hoy nos acompaña el señor Eliseo Carrión. Él es Investment Manager para la TAM ADA. Antes de darle el paso quisiera brevemente presentarlo con una pequeña bio. El señor Carrión es bachiller en Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería con una especialización en gestión de empresas por la Escuela de Postgrado Gerenz y en microfinanzas por el Instituto Internacional Boulder. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de desarrollo principalmente como asesor en inversiones de impacto para Latinoamérica. Más de 60 debidas diligencias instituciones financieras incluyendo entidades reguladas y no reguladas en el Perú. Es gestor de carteras de inversión por más de 130 millones de dólares. Y brevemente ya, antes de darle el paso finalmente, antes de darle inicio a la presentación del Liceo, recuerden que van a poder participar dejando sus preguntas en el chatbox del evento. Escogeremos las que podamos según el tiempo que manejemos para que el Liceo las pueda contestar. Y también mucho agradeceremos que las preguntas sean cortas y precisas para dar cabida a que todos puedan participar. Así que sin hacer muy larga la situación, darle la bienvenida al Liceo. Hola, Liceo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias, María Pía, por el pase. El día de hoy vamos a charlar sobre el valor del desempeño social en el potenciamiento de las startups. Quiero agradecer a PromPerú por la invitación y por crear este espacio de discusión sobre un tema que considero se está volviendo cada vez más relevante en el mundo, solo a nivel de quienes nos acompañan hoy en día. Entonces, antes de iniciar, me gustaría presentarme y presentar la organización donde colaboro. Mi nombre es Liceo Carrión, soy Investment Manager para ADA, encargado de nuestras operaciones de financiamiento en Sudamérica. ADA es una ASBL, es una sociedad sin fines de lucro, una ONG luxemburguesa, que nació hace poco más de 25 años con el propósito de promover el buen desarrollo de las finanzas inclusivas en el mundo. ADA pone como eje central, pequeño, al micro empresario. Tenemos tres líneas de trabajo. La primera es la de asistencia técnica, donde implementamos una serie de proyectos donde cofinanciamos también iniciativas, tanto por temas de gestión de riesgo, por mejorar estructuras de gobierno de las organizaciones, desarrollo de productos y sin duda también apoyo, iniciativa de desarrollo de herramientas de medición de desempeño social a través de algunas organizaciones. Más adelante les voy a comentar un poco, tenemos algunos ejemplos que hemos incluido en esta presentación. También desarrollamos una perspectiva de investigación. Trabajamos en convenio con algunas universidades donde promovemos el desarrollo de literatura en la industria. Y finalmente la línea de trabajo en inversión, donde yo pertenezco. Si bien es cierto, somos una organización relativamente pequeña en número, aproximadamente 50 personas. El 90% estamos basados en Luxemburgo, pero nuestro alcance es bastante amplio. Y aquí en el mapa resumimos los países donde tenemos algunas actividades, proyectos, implementándose en este momento. Y bueno, con esto dicho, pasamos al día de hoy. La estructura de la presentación la tenemos en seis niveles, seis dimensiones. La primera, el marco conceptual. Si bien es cierto, no es la idea de proponer una extensa literatura aquí, es más que todo tener un punto de referencia sobre lo cual vamos a construir esta discusión. Segundo, ¿por qué medir? ¿Por qué la medición? Es importante. Luego, los temas de medición que están en boga ahora. Luego, el enfoque del inversionista, que quizás un poco también por el sesgo que traemos desde el trabajo que desarrollamos y lo que conocemos de los inversionistas sociales. Quinto, las consideraciones finales a manera de conclusión. Y finalmente, vamos a abrir la opción de las preguntas. Ustedes durante toda la presentación pueden utilizar la plataforma para ir registrando las preguntas que tuvieran sobre cualquiera de los puntos que vamos poniendo en discusión. Entonces, sobre el marco conceptual me gustaría tomar dos elementos de referencia. Primero, entendiendo que sobre desempeño social la discusión es muy amplia. Podemos entenderlo como un gran océano donde todavía hay mucho que podemos descubrir, pero dentro de lo que ya conocemos hay mucha dinámica también en actualización de estos enfoques, estas definiciones, conceptos y por lo mismo también de las herramientas que se vienen construyendo sobre ello. En ese sentido, decidí tomar dos puntos de referencia para construir esta discusión. El primero que viene de la IPA, que no tiene nada que ver con una cerveza, sino más bien es el Innovation for Poverty Action. Es una organización que está dedicada a explorar soluciones a la problemática de la pobreza. Además, son los creadores del PPI, que quizá alguno conoce, que es el Poverty Probability Index, que es una métrica que ellos han desarrollado para hacer medición y seguimiento de la pobreza. Bueno, el IPA nos propone que el desempeño social se define como la translación efectiva de la misión de una institución a la práctica. Esto en coincidencia con los valores sociales adecuados. Y además, agrega, y aquí lo resalto porque me parece que es más aterrizado, el desempeño social describe que también una determinada organización está alcanzando su misión o sus objetivos sociales. Por otro lado, se dice que es una organización de origen francés, quizá para contrastar un poco respectiva, mientras que el IPA viene de una perspectiva más norteamericana. Sin embargo, ambos tienen puntos en común, que podemos evidenciar. Serice propone que el desempeño social de una organización se refiere a su efectividad en el logro de sus objetivos sociales ya establecidos y la creación de valor para los clientes. Y además, Serice propone un... Introduce un concepto adicional, que es un poco más amplio, que es la gestión de desempeño social. Y Serice nos dice que esto se refiere a los sistemas que las organizaciones utilizan para alcanzar sus objetivos sociales establecidos y para poner a los clientes en el centro de la estrategia y las operaciones. Este último término es bastante importante porque, si bien es cierto, cuando hablamos de desempeño social, lo más natural es concentrarnos en el impacto que tienen nuestras actividades dentro de la perspectiva de nuestros clientes, nuestros clientes finales sobre todo. Sin embargo, cuando hablamos de gestión del desempeño social, nos obliga a tener una visión más holística de lo que significa el desempeño social. Nos obliga a ver a los otros grupos de interés, a ver en otras direcciones dentro de nuestra organización, no solo del lado del cliente. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Además, todo este enfoque de desempeño social es fácilmente, es posible hacer el vínculo de esto con la estrategia de cada una de nuestras organizaciones. Seguramente ustedes han pasado por procesos de planeamiento donde, bueno, han definido de acuerdo a las diferentes perspectivas, qué son los objetivos que ustedes tienen, los cuales se alinean con sus visiones y visiones, ¿no? Como organización. Este punto de el enfoque de desempeño social se puede integrar en todas estas perspectivas. Entonces, además, quería comentarle que otras organizaciones están involucradas. Y solo para dejar en claro que existe no solo un gran número de organizaciones vinculadas, interesadas en promover el desempeño social, hacer medición, promover la creación y desarrollo de herramientas, sino que también la diversidad es bastante amplia, ¿no? Podemos encontrar organizaciones como países, gobiernos que están involucrados a través de sus respectivos ministerios, organizaciones internacionales también, algunos con presencia de gobierno también, pero luego de los, la banca de desarrollos, que vemos algunos aquí, también encontramos, empezamos a encontrar organizaciones privadas, ¿no? Y eso es muy importante para dejar en claro que estas iniciativas no solo vienen de parte del gobierno o de algunas ONG, sino que también las empresas privadas están promoviendo el desarrollo de estas iniciativas, ¿no? Bueno, además he mencionado, he agregado aquí algunas redes, calificadoras de riesgos, plataformas con modelos innovadores, y también organizaciones que trabajan en países en desarrollo, ¿no? Porque esto no es algo que exclusivamente se promueve desde los países desarrollados. Entonces, ¿por qué medir? ¿Por qué medir el desempeño social? Esta reflexión, bueno, ¿cómo se puede vincular esto con lo que llamamos desempeño financiero? Bueno, la respuesta es bastante similar. Genéricamente, nosotros nos interesa medir porque solo lo que se mide, se puede gestionar. Entonces, la pregunta aterrizada, en concreto, que queremos resolver nosotros es, ¿por qué es que queremos hacer gestión del desempeño social? Y la respuesta se encuentra en el análisis de nuestros grupos de interés. Cuando nosotros vemos los stakeholders, ¿no? Nuestros grupos de interés, empezamos, y cuando iniciamos este proceso de análisis de cada uno de estos actores, comprendemos que más allá de solo el análisis de clientes, que usualmente es el que concentramos en nuestro análisis, podemos encontrar otros beneficios también, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, de parte de los inversionistas, ¿no? El universo de los inversionistas sociales sigue creciendo. Hay una tendencia bastante marcada en esto. Y esto también lo voy a desarrollar un poco más en el componente de inversionistas. Y voy a mencionar algunas de las oportunidades que podemos encontrar por hacer medición de desempeño social y por, consecuentemente, atraer a este tipo de inversionistas. Luego, de parte de la sociedad también, muchas veces cuando nos planteamos cuál es el impacto en nuestros clientes, vemos también qué es lo que pasa después del cliente, ¿no? Dentro de sus comunidades, dentro de la sociedad. Y medir este impacto está directamente asociado con riesgo reputacional. Y bueno, aquí hay algunos casos que ilustran bastante bien por qué es importante tomar atención en estos, en este elemento desde la perspectiva de la sociedad. Y en Perú, recuerdo, existió este caso de la empresa Luquete, por ejemplo, donde producto de las operaciones de una de sus plantas, la que tenían en los pantanos de Villa, ¿no? Bueno, hubo una respuesta bastante clara de parte de la sociedad civil, bueno, el gobierno también, producto de la cual se tuvo que paralizar las operaciones, ¿no? Pero el impacto no solo fue este, ¿no? Sino que además la empresa tuvo que cerrar operaciones en todo el país, porque el impacto reputacional fue tan grande que, bueno, no pudo solucionarse, ¿no? Entonces, hay otro caso que es un poco más mediático, es reciente el caso de Facebook, que ha puesto también en evidencia la importancia de la gestión de los datos de los usuarios, ¿no? Y esto ha abierto también otras puertas de discusión. Esto es bastante importante, sobre todo para estas, bueno, ustedes, organizaciones que están implementando modelos innovadores que incluyen alta tecnología, porque también hoy en día se está discutiendo mucho sobre la ética detrás de los algoritmos, ¿no? Luego, en la perspectiva de empleados, quizás aquí es bastante más claro y aterrizado, ¿no? Hablamos de satisfacción de personal, retención de talentos, atracción también de nuevos talentos, ¿no? Y productividad, ¿por qué no? Un empleado que se siente identificado con una misión social de la organización también es más productivo. Luego, la perspectiva de los reguladores es interesante, sobre todo para organizaciones o modelos de negocio innovadores como los suyos que empiezan a abrir mercados, ¿no? Mercados donde muchas veces no existe una regulación apropiada y el desarrollo de esa regulación puede estar también vinculado con los qué tan, qué tanto desempeño social o qué impacto social están teniendo estas organizaciones dentro de estos nuevos mercados. Hemos visto que en algunos casos los reguladores suelen ser más flexibles cuando encuentran modelos de negocio que están contribuyendo más bien a solucionar problemáticas sociales, ¿no? Y, bueno, hay algo que está pasando en Perú, ¿no? Que ya se aprobó la normativa para las FinTech, por ejemplo, ¿no? La cual empieza a, entra en vigencia en febrero, si no me equivoco, del siguiente año. Y, bueno, y es un punto de partida sobre lo cual la regulación va a seguir construyendo, ¿no? Mucho va a depender de cómo las FinTechs venden no solo su modelo de negocio, sino también el impacto que ellos tienen dentro de la sociedad. Luego tenemos los proveedores, ¿no? Y aquí los proveedores, en los proveedores podremos hacer el vínculo también con los creditors, que son los proveedores de recursos financieros. Creo que es más claro cuando hablamos de los acreedores financieros, porque que traen esta perspectiva ya de inversionistas que se ha desarrollado más rápidamente, digamos, cuando hablamos de desempeño social y que también puede traer algunos beneficios a sus organizaciones, ¿no? Algunas oportunidades que vamos a detallar también dentro de la perspectiva del inversionista, ¿no? Y finalmente, bueno, la perspectiva de clientes que aquí sí, quizás, quisiera decir que no hay más que les pueda comentar, pero arriesgándome, el tema de medición de desempeño social nos permite entender mejor también las necesidades del cliente, ¿no? Porque va más allá de este enfoque comercial de transacción de mi bien o producto, ¿no? Por el costo o el precio que he asociado, ¿no? El desempeño social intenta entender qué es la problemática del cliente, ¿no? Qué otros problemas tiene que todavía no ha podido resolver. Y también, partiendo de eso, nos permite entender mejor qué tanto estamos cubriendo, no solo directamente, sino indirectamente, esas otras necesidades y también qué oportunidades encontramos para poder crear nuevas líneas de servicio o producto, ¿no? De repente. Entonces, la respuesta detrás de todo esto es que el interés por hacer, implementar gestión del desempeño social, es básicamente para aumentar nuestra probabilidad de éxito y la sostenibilidad de nuestro negocio. Bueno, sobre los temas de medición, me gustaría resumirles los principales, los que se encuentran en boga, digamos. Bueno, el primero, que es el de poblaciones de bajos ingresos, pobreza, de repente ha sido el más presente en los últimos 50 años. Hay una serie de herramientas para hacer medición. Bueno, luego les voy a comentar algunas de las herramientas que existen para este propósito. Luego, el segundo tema, de equidad de género, que pienso que ha estado más presente en los últimos 10 años, sobre todo, donde se ha avanzado muchísimo. También hay algunas herramientas para medición, como certificaciones, como también se ha integrado dentro de herramientas más amplias, de medición de desempeño social. El tercer tema, el de cambio climático, que considero que es el más relevante hoy en día, sin menospreciar a los otros, pero justamente la semana pasada estuve en una conferencia donde algunos panelistas compartían las experiencias que habían recogido de la última COP. Bueno, es bastante alarmante lo mucho que nos falta hacer todavía en esta dimensión. Aquí es importante mencionarles que existen dos enfoques dentro del cambio climático. Por un lado, el tema de mitigación, que es básicamente ver cómo reducir este impacto de calentamiento global. Y por el otro lado, el de adaptación. Y estoy aceptando que el cambio climático es un hecho que está pasando y va a seguir ocurriendo. Y bueno, ahí hay una serie de proyectos y también iniciativas de medición por mitigación, energías renovables, eficiencia energética, por la parte de adaptación, agricultura sostenible, también proyectos de resiliencia. Luego, el cuarto tema es el de poblaciones rurales. Cuando hablamos de poblaciones rurales, intrínsecamente estamos hablando también de agricultura. Está vinculado fuertemente. Luego tenemos el de acceso a servicios básicos. Este es un tema bastante importante en algunos países, donde esta es una problemática muy relevante, que ha traído problemas sociales, seguridad social también. El sexto tema, el de jóvenes, también está bastante presente considerando que hay tantos temas importantes que hemos venido trabajando como sociedad en el mundo, que muchas veces los jóvenes han quedado un poco de lado. Entonces hay muchos temas enfocados a poner en relevancia la educación de jóvenes y la inserción laboral. Y también la promoción de empresas lideradas por jóvenes, que esperamos que son los que van a traer estos nuevos modelos de organizaciones cada vez más sostenibles y más preocupados también, no solo por desempeño financiero, sino también social. Luego, el de inclusión ampliamente. Aquí se puede hablar, bueno, el de inclusión financiera quizás es uno de los temas más conocidos en el mundo, pero ya en los últimos años hablamos mucho de inclusión digital, como esta barrera que ha aparecido de la mano del cambio generacional que existe en la población. Luego tenemos el tema de salud y bienestar, visto que algunas de las organizaciones presentes tienen algunos modelos vinculados a temas de salud. Y bueno, ahora con el último año, dentro de esta pandemia que nos ha tocado vivir, también ha tomado mayor relevancia. Luego el tema de educación también, que es muy importante y hay muchos subtemas allí que se pueden abrir. Y bueno, y muchos otros temas adicionales. Cuando pensamos en estos temas, usualmente es muy fácil caer en el análisis de los clientes con los que trabajamos. Entonces, aquí les hago un llamado a que hagan el esfuerzo de poder ver más allá de los clientes, tratar de aplicar esos temas a las otras perspectivas de sus grupos de interés. De hecho, hay muchas herramientas que proponen este enfoque holístico. Yo creo que les va a permitir aprender mucho de descubrir, yo creo, sus propias organizaciones, dentro de sus propias organizaciones, que son los temas que ya han implementado o que quizás de pronto no es tan difícil de implementar. Ahora, dentro de los temas de medición, las principales herramientas que les puedo presentar, les he traído 12, hay un sinnúmero de herramientas, sin duda. Quisiera, hecho el esfuerzo además de cruzar con algunos de los temas que ya les comentaba anteriormente, sin que esto signifique que estos temas exclusivamente funcionan para estos temas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el SPI-4, que es una herramienta que ha desarrollado CERICE, que está enfocado en temas de desempeño social, sobre todo para modelos que hacen intermediación financiera. Creo que hay un par de instituciones que están en este modelo, quizás es interesante para ellos revisar esta herramienta. Los SDGs, que están bastante de moda también, que estos son los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que han reemplazado los objetivos del milenio ya hace más de 15 años. Luego, voy a hacer un comentario adicional sobre esto, porque creo que es interesante mencionarlo, en mayor detalle. Luego, el semáforo de la pobreza, que ha sido desarrollado además por una ONG paraguaya, que me parece que es una herramienta bastante potente y completa. Por tanto, también es bien retadora su implementación, pero hace medición del desarrollo y la calidad de vida de una persona de manera bastante integral. Pero sí requiere más esfuerzo en recolectar información, monitoreo y seguimiento. El PPI, que ya les comentaba anteriormente, que es este indicador para hacer medición de pobreza. Aquí, bueno, mencioné también los ratings sociales. Hay algunas calificadoras que están implementando iniciativas de medición de desempeño social, ya sea por algunas certificaciones, como esta siguiente, que es una certificación de protección a los clientes. El Edge Certification, que es una certificación enfocada en temas de género, sobre todo para la prevención de la violencia de la mujer. Existen también los labels, algunos que han creado en el mundo, como la de Fairtrade, de Comercio Justo. Algunos quisos también se están sumando a diferentes iniciativas de medición de desempeño social. La del ISO 26.000 es la de responsabilidad social corporativa. El Socioeconomic Access Toolbox. Esto lo incluí porque me pareció bastante interesante mostrar que existen también iniciativas de medición de desempeño social desde sectores que uno a veces no hace el vínculo. Esta iniciativa fue creada por una empresa minera privada, Angloamérica, que ha sido bastante reconocida por el desarrollo de políticas y herramientas para la medición de desempeño social. Luego el Social Business Scorecard, que esto sí es una herramienta más general para cualquier negocio que tiene algún interés en agregarle este sentido social a su modelo de negocio. Está también desarrollado por CERICE, así que hay muchos vínculos en común con el SPI 4. Y la herramienta es de libre uso, es un cuestionario bastante intuitivo. Les sugiero que lo descarguen, lo revisen, que creo que les puede dar bastante idea de qué cosas pueden mejorar como estructura para poder prepararse, hacer una mejor edición e implementación de desempeño social. Y finalmente el B Corp, que es una certificación también que incluye los más altos estándares para certificar a una empresa social. Entonces, hasta ahí, es bastante claro que hay muchos actores involucrados en promover estos sistemas de medición del desempeño social. Hay muchos temas que se pueden incluir, como los temas de interés. y hay muchas herramientas que existen, que siguen apareciendo, o se siguen actualizando también. Ahora yo les quiero hablar sobre la perspectiva del inversionista, que pienso que puede ser interesante en el sentido que ustedes están en una etapa donde están buscando estar en los ojos de diferentes perfiles de inversionistas. Entonces, en ese sentido, cuando hablaba de perspectiva del inversionista, bueno, pensé, tenemos que hablar de BlackRock, que es uno de los, es el principal, además el gestor de activos más grande del mundo. y bueno, me fui a Google a buscar alguna información sobre BlackRock, a ver algunas noticias recientes, y de las primeras imágenes que encontré fue esta. Esta foto fue tomada hace dos años, fuera de las oficinas de BlackRock en Londres, y fue parte de una protesta, un grupo de activistas medioambientales que vinieron con esta manifestación. Y en el letrero, de fondo, podemos leer que dice, cuando el último árbol esté muerto, el último pez se ha pescado y el último río se ha envenenado, entonces te darás cuenta que tú no puedes comer dinero. Y quisiera usar esta imagen como para representar la transición que venimos viviendo como sociedad. Y bueno, los inversionistas no son ajenos a ello. Tradicionalmente, los inversionistas han evaluado sus oportunidades de inversión bajo la lógica de riesgo-retorno. La mayoría de los que hemos estudiado economía hemos aprendido esto, como parte de un curso básico. Sin embargo, esta transición ha llevado a que el perfil de inversionista empiece a integrar un tercer componente, que es el componente del impacto socioambiental. Ya hace un par de décadas que empezaron a nacer vehículos de inversión privado con esta intención de sumarse al esfuerzo que los organismos multilaterales ya venían haciendo, movilizando dinero para el financiamiento de temas de desarrollo. y muchos de estos vehículos privados es cierto que iniciaron sus actividades apoyándose con recursos del gobierno, lo que se conoce como blended finance, pero desde entonces han venido creciendo y la dinámica y evolución de estos mercados ha sido muy interesante cuanto a desempeño social. hoy en día podemos encontrar que estos pioneros que nacieron hace más de 20 años se encuentran en constante crecimiento y además están atrayendo el perfil de este capital de este nuevo perfil de inversionista. Mientras que por otro lado los fondos tradicionales están tomando diferentes estrategias. Por ejemplo, y esto es un poco para hacer el contraste con perfiles de gestores de activos más tradicionales que todavía no han incluido un sistema de medición de desempeño social en sus estructuras. Han decidido empezar a invertir en otras estructuras que sí hacen desempeño social, que sí les interesan estas métricas, pero básicamente porque sus clientes, sus inversionistas se los están requiriendo por iniciativa de la misma empresa. Y por otro lado hay otros que ya han empezado a crear más bien unidades dentro de sus grandes estructuras. Por ejemplo, BlackRock entiendo que ya ha empezado a crear una pequeña estructura donde empiezan ellos mismos a crear vehículos sociales para poder mantener y retener a estos inversionistas que ya vienen integrando esta nueva perspectiva dentro de sus criterios de evaluación. Es así que en concreto ¿qué ha ocurrido en este mercado de capitales? Hace más de 15 años nacieron los ISGs no sé si alguno conoció de esta nomenclatura que nació en el 2015 bajo iniciativa del IFC y el gobierno suizo. Estos son un conjunto de principios que se han catalogado en tres dimensiones medioambientales sociales y de gobierno gobierno no entendido como gobiernos de países sino gobiernos de estructuras de gobernabilidad de las organizaciones y incluyen buenas prácticas en esas tres dimensiones ¿no? Entonces los ISGs han nacido como un label para vehículos de inversión para diferenciarlos de aquellos que invierten sin importar tanto dónde pero para hacer la diferenciación de yo como inversionista me intereso por que mi dinero se utilice en alguna actividad que pueda generar un impacto social que incluya algún componente ético en general y bueno y luego con la finalidad de hacer el engranaje he escogido a los SDGs los que montaba anteriormente estos objetivos de desarrollo sostenible que nacieron en el 2012 reemplazando los objetivos del milenio y claro mientras que los SDGs buscan hacer métrica de impacto y los cuales están a disposición hay muchas organizaciones que lo están los están utilizando de hecho ahí podemos leer algunos de las de los temas que les he presentado anteriormente ustedes como dentro de sus organizaciones podrían escoger algunos de estos objetivos incluirlos y desarrollar algunos indicadores para empezar a hacer medición lo interesante es que haciendo el ejercicio de engranar es básicamente el trabajo que hacen los gestores de activos para poder vincular a los inversionistas con los potenciales investis con las potenciales inversiones organizaciones que implementan estrategias de desempeño social y bueno es así que podemos engranar y poder completar este circuito movilización del dinero desde el inversionista social hasta los clientes finales que pasan por una empresa que tiene no necesariamente una empresa social pero sí una empresa que empieza a hacer medición de desempeño social entonces ¿por qué? y sobre todo ¿cuáles serían las ventajas? ¿por qué queremos atraer inversionistas sociales? bueno les voy a comentar cuatro que considero son las principales la primera es el aspecto reputacional sin duda es algo que nos ayuda a posicionarnos mejor como empresa al decir mira estamos trabajando con un inversionista social que de pronto ya ha trabajado él un tema de reputación en la industria donde ellos trabajan además esto también nos permite atraer otros inversionistas que tengan un perfil similar el segundo la segunda ventaja considero que es esta posibilidad de atraer otros beneficios adicionales algunos inversionistas sociales tienen además cuentan con recursos para poder canalizar ya sea desde donación lo más básico hasta proyectos de asistencia técnica que estén orientados a fortalecer capacidades de la organización invertir en construir procesos más claros mejorar sus sistemas de gestión y también en algunos casos se pueden encontrar beneficios sobre las condiciones financieras que reciben esto ha sido bastante más claro en proyectos de cambio que contactan para prevenir y mitigar el cambio climático el dinero digamos los fondos de inversión que están constituidos orientados a mitigar esta temática usualmente ofrecen tienen una oferta de más largo plazo con tasas de interés más bajas también en suma tienen mayor flexibilidad el tercer tema es la mayor tolerancia en épocas de estrés como inversionistas sociales dependiendo del sector y la temática usualmente hay una suscripción los inversionistas sociales se han suscrito estos fondos de inversión social se han suscrito algunos principios del inversionista responsable en el caso de las finanzas inclusivas nosotros lo tenemos bien mapeado y ha sido un tema muy importante en esta crisis por ejemplo porque hemos compartido espacios de discusión donde hemos coordinado un actuar responsable desde la perspectiva del inversionista lo cual nos ha facilitado realmente poder canalizar un apoyo a las instituciones con las que trabajamos acuerdos más rápidos también beneficios en términos de alivios financieros en términos de asistencias técnicas coordinadas también etcétera y por último me gustaría mencionar el aprendizaje mutuo que puede existir ustedes podrían recibir de un inversionista social así como ellos también se pueden beneficiar aprendiendo de lo que ustedes están haciendo dentro de la temática que ya decidió implementar y bueno y ya para finalizar porque nos estamos pasando del tiempo a manera de conclusiones me gustaría presentarles algunas consideraciones finales que deben tener en cuenta para la medición del desempeño social la primera es no midas solo por medir aunque suene obvio es importante enfatizar aquí por favor traten de ocupar un tiempo de reflexión en qué es lo que les interesa qué cosas están vinculadas a las operaciones de sus modelos de negocio y y bueno traten de anticipar qué sería el beneficio de hacer esa medición qué es lo que les gustaría entender qué problemática les gustaría resolver segundo intenten enfocarse en el cliente final está bien pero no olviden el enfoque holístico porque si bien es cierto el mayor impacto lo van a evidenciar en el cliente final ustedes funcionan como un sistema su organización es un sistema solo dentro de la organización con los colaboradores pero también con todos con todas las conexiones que tienen con su grupo de interés entonces sí prioricen los clientes finales pero no se olviden el este enfoque holístico tercero al hacer medición la línea de base no es lo más importante eso es importante porque valga la redundancia lo más importante es medir los cambios entonces empieza en línea de base luego de uno o dos años harán medición y podrán hacer contraste cómo es el cambio esto es lo que va a representar finalmente el impacto que ustedes tienen con sus operaciones cuarto al medir a veces encontramos más preguntas que respuestas sin embargo estas preguntas deberían a nosotros llevarnos a mejorar las métricas que tenemos luego con el tiempo es importante también seguir haciendo actualización de los sistemas que estamos implementando para hacer medición de desempeño social sin embargo tengamos cuidado en que los cambios que podemos hacer en nuestras métricas pueden representar problemas para hacer comparaciones entonces si hacemos cambios tratamos que no sean tan relevantes ahora si ya es necesario entonces empecemos de cero de nuevo porque la medición lo más interesante es hacer medición con tiempo para poder conocer que ha sido el impacto y finalmente bueno claro ustedes como empresas jóvenes como startups no estamos esperando que sean expertos en temas de medición social desempeño social entonces empiecen por algo básico traten de identificar los temas de interés y lo más importante es que tengan las ganas para poder implementar estos sistemas en el futuro hay un montón de organizaciones que están trabajando están cooperando también con startups y otros tipos de organizaciones para ayudarles y acompañarlas a implementar estos sistemas de desempeño y medición y bueno hasta allí era el contenido que quería compartirles sin duda hay muchos temas para discutir estos son temas bastante amplios y que se enriquecen con la participación de diferentes actores quisiera agradecer nuevamente a ConPerú por organizar este espacio por la invitación también y bueno les dejo también mis datos de contacto por cualquier asunto y finalmente pasamos a la sección de preguntas si es que en caso hay alguna pregunta o comentario que quisieran agregar con placer podemos responder ¿Cómo estás Eliseo? Muchísimas gracias ante todo por esta ponencia tan interesante sobre el valor del desempeño social en el empobrecimiento de las startups ¿Qué tal? Bien 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 me he complacido de haber compartido un poquito de lo que venimos haciendo desde ADA y esperando que bueno todos encuentren interesante el contenido pero también que se sigan sumando a esta discusión ¿no? de interesarse por implementar estos temas dentro de sus actividades De todas maneras estoy segura si será nos queda un par de minutitos antes de cerrar pero tenemos unas cuantas preguntas al chat la verdad por cuestiones de tiempo vamos a coger una te la voy a leer ¿Qué sucede si al hacer medición los resultados son negativos? Es una muy buena pregunta de hecho esto puede pasar en diferentes modelos de organizaciones creo que el primer el primer asunto es que debemos encontrar esto como una oportunidad más bien ¿no? por el lado de los productos o servicios que las empresas ofrecen quizás ahí nos toca replantear el diseño de este producto o servicio otra opción también podría ser más bien crear una nueva línea de productos o servicios que nos ayuda a mejorar los resultados de este indicador que nos hemos propuesto para hacer medición bueno en última instancia sí ya tendría que ser replantear el modelo de negocio pero todo depende del modelo de negocio que ustedes tienen y del indicador que desean seguir porque también podría ser el caso que si un resultado es negativo quizás nos tendríamos que desvincular el objetivo detrás del indicador de medición por ejemplo por dar un ejemplo bastante concreto si en una organización nosotros ofrecemos un producto o servicio y tratamos de hacer medición para verificar que estamos teniendo un enfoque de género atendiendo mujeres entonces si con el tiempo vemos que la medición nos da que estamos cada vez atendiendo menos grupos de mujeres bueno quizás de repente nuestro modelo de negocio no está orientado hacia el grupo de mujeres entonces deberíamos desvincular de nuestra misión estrategia el querer atender este grupo entonces sí yo creo que hay opciones ahí perfecto Eliseo bueno clarísimo solo antes de dar el paso a nuestro siguiente ponente y darte las gracias la verdad quisiéramos saber tenemos unas cuantas preguntas más al chat por cuestiones de tiempo no las podemos atender si estaría ok con que te las hagamos llegar y podamos responderlas ya one to one a todo nuestro público con todo gusto en la presentación están los datos de contacto también si quieren hacer una pregunta directamente para seguir la discusión perfecto Eliseo muchísimas gracias de parte de todos nosotros y todo el equipo de PROMPERÚ gracias a ustedes buen día por allá gracias buen día buenas tardes por allá gracias 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 a ti